Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth, hoy como veis por el fondo vengo a hablaros de libros infantiles. Hola a todas, hoy vengo a hablaros de libros infantiles, de libros para niños, como podéis ver por el fondo y como podéis ver por mis pintas. Bueno, esto me lo voy a quitar ya porque me aprieta, es de mi hija y me aprieta un poquito de gracia. Mañana es el día del libro y creo que es un día fantástico, pero los adultos ya estamos hartos de comprar libros, de buscar ofertas en Amazon, de hacernos un autorregalo cada vez que nos apetece y creo que es un día muy bonito el día del libro si tenéis niños en casa para celebrarlos con ellos, para que los niños descubran que cuando se les hace un regalo, que cuando quitan el envoltorio de un regalo y hay un libro dentro, eso no es menos que un juguete, que un regalo, que le regalen un libro es una cosa maravillosa, estupenda y genial y ya os digo, creo que es un día fantástico para aprovechar e ir con los niños a las librerías, a las bibliotecas a sacar un libro y para pasar el día con ello y para enseñarle el valor de los libros. Hace poquito Magrath subió un vídeo en su canal en el que hablaba de trucos y consejos para que los niños leyeran, os lo dejaré por la i o en la cajita de la información, es un vídeo precioso. Ella habló de niños un poquito más mayores, yo hoy os voy a hablar digamos de niños de entre 4 y 6 años, que es lo que yo tengo en casa, que están ahora mismo empezando a leer, empezando a familiarizarse, la niña que tiene 4 años con las letras y el niño empezando a leer sus primeros libros. Es importante que los niños lean, es importantísimo que los niños lean, a mí ver a mi hijo aprender a leer ha sido una cosa que me ha parecido fascinante, ver como las letras toman sentido y el niño aprende a leer y aprende a ver que esas letras forman palabras y que esas palabras significan cosas, me ha parecido un proceso fascinante. Pero tú no puedes explicarle a los niños que tienen que leer porque eso le va a hacer más inteligente, porque eso es necesario, porque no. O sea, eso al niño no le interesa, al niño se quiere divertir. Así que solamente le puedes enseñar a un niño que tiene que leer porque es divertido, porque es divertidísimo. Luego todo lo demás caerá por su propio peso, pero ahora mismo tan pequeños lo que tienen que aprender es que la lectura es divertida. Os voy a enseñar hoy algunos libros que yo he seleccionado hoy con mis hijos, los que más les gustan, los que más leemos aquí, para daros algunas ideas. Si tenéis a niños pequeños en casa y les cuesta un poquillo ponerse a leer a mis hijos, a mi hijo le cuesta mucho ponerse a leer, pero bueno, hay que ir poco a poco y con paciencia. Yo creo que lo primero es buscar un tema que les guste y ahí tenéis un abanico amplísimo de posibilidades. Tenéis libros de todas las series que están de moda, tenéis libros. A mi hijo, por ejemplo, una de las cosas que le gusta es La Guerra de las Galaxias. Entonces creo que el Ratón Pérez, sí fue el Ratón Pérez, le trajo este libro con sonidos, que es chulísimo, que es la versión infantil de La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contra Ataca y El Retorno del Jedi. Al principio lo leía conmigo, creo que es una cosa importante que nos sentemos con los niños, que leamos para ellos, aunque ellos no lean, que se familiaricen con las historias a través de los dibujos, que manipulen el libro, que pasen las páginas y que luego tú seas la que leas, la que dramaticen la historia y la que lo pongas así divertido, interesantes y hagas voces para que ellos se vayan interesando. Luego él, a medida que ha ido aprendiendo a leer, lo ha ido leyendo él solo. Es muy chulo, es de cartón, esto no se parte ni se ensucia ni nada y la verdad es que es uno de los libros que más hemos leído en casa. Otra cosa que le encanta a mi hijo, por ejemplo, son Los Dinosaurios. Tengo 17.000 millones de libros de dinosaurios, pero últimamente está leyendo mucho este. ¿Y si un T. rex? No solamente lo hay de T. rex, también lo hay del Triceratops y del Stegosaurios y son situaciones de la vida cotidiana que te plantean qué pasaría si un dinosaurio las tuviera que vivir. Pues si un dinosaurio tuviera que ir a clase de gimnasia, si un dinosaurio tuviera que comer en el comedor del colegio, si un dinosaurio fuera a clases de música, si tomara el autobús... La verdad es que tienen una cosa muy buena y es que tienen poca letra. Y creo que eso es importante cuando los niños están aprendiendo a leer. No abrumarlos con mucha letra, no abrumarlos con mucho contenido, que él sienta que pasa muchas páginas, que él sienta el triunfo de pasar muchas páginas y de ver cómo termina de leerse el libro. Y no tanto que haya mucha letra, la verdad. Es que a este le gusta mucho, tiene unas ilustraciones muy bonitas y son libros que llaman muchísimo la atención y esto últimamente lo está leyendo un montón. Otro libro que a mi hijo no le gustó tanto, pero a mí sí. Y que creo que fue súper útil, creo que fue un regalo que nos dejaron los reyes magos en casa de una de las tías. Y es este libro de poesías. Son poesías y versos que hablan sobre el mar, los piratas, las sirenas, las estrellas de mar y todas esas cosas. Es súper bonito, tiene unas ilustraciones muy chulas y si al niño en cuestión le cuesta mucho sentarse a leer, con que se siente y lea una poesía, ya ha leído un trocito y ya ha leído una página. Y además creo que está muy bien porque es un libro de poesías, es un libro de poesías para niños, pero tiene algunas metáforas, tiene algunos recursos de la poesía que les hacen pensar, que sirven muy bien luego para darles pie a comentar lo que hemos leído, que luego es algo muy aburrido, lo típico del niño lee y le preguntan y qué es lo que más te ha gustado y tal. Pues estas poesías así cortitas sirven muy bien para mantenerlos ahí en el tiempo que tienen ellos de atención, un minuto, dos minutos, cinco minutos y comentar un poquito con ellos qué les ha parecido y que les den un poquito al coco con lo que han leído, porque ya os digo, con las metáforas que hay, aunque son sencillas, le pueden dar un poquito al coco y pueden ejercitar un poco ahí el intelecto. Otra cosa que le encanta a los niños y es así, son los mocos, los pises, las cacas y los pedos y todas esas cosas. A los padres a lo mejor no les gusta demasiado, pero a ellos les encantan esas cosas escatológicas, entonces si eso es lo que les gusta, no pasa nada. Buscamos libros de esa temática que hay cientos de miles. Yo tengo, tengo dos por aquí que les encantan. Uno es, que es un bestseller infantil con más de 100.000 ejemplares vendidos, es el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Esto es un libro de un topo que un buen día sale de su casita y le cae una caca en la cabeza y el topo emprende un viaje por todo el bosque intentando encontrar al animal que se le había hecho caca en la cabeza. A mí este libro me da un poco de fatiga y un poco de asco, pero he de reconocer que los niños se parten de risa con él. Así que, pues si les gusta y se sientan y pasan un buen rato con él, ¿qué queréis que os diga? Pues este es maravilloso, es genial. Y luego tengo otro, que este está destrozado porque lo hemos leído mil veces y con este es que se parten de risa. Es 10 monstruos en la cama y esta es la historia de 10 monstruos que están en una cama y son monstruos muy asquerosos. Pues porque uno tiene ganas de vomitar, el otro se bebe una leche podrida y se tira un pedo, el otro pues eructa y el otro es un monstruo vagoso y la verdad es que a mí también me da un poco de asco, pero a ellos les gusta mucho y es muy colorido, les mantiene así como muy entretenidos y les encanta. Y además tiene... es de estos que tiene sonido. Es que les encanta, se parten de risa. Luego tengo por aquí también, este ya os lo he enseñado, que es las niñas, cuando las niñas vuelan alto, que pertenece un poco a esta línea de cuentos feministas que están saliendo ahora para niños, para niñas, que me parecen maravillosos. Yo concretamente tengo este en casa, os lo he enseñado muchas veces, creo que es genial y maravilloso y que está muy bien y yo que sé, ahora mismo tenéis en el mercado un montón. El futuro es femenino, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que está ahora la primera parte y han sacado también la segunda y creo que esos también son geniales para transmitirles buenos valores a los niños. Tienen unas ilustraciones preciosas y son cuentos cortitos y que les puedes mantener también enganchados porque es importante también, creo que no sea algo demasiado largo porque al final son niños que tienen periodos de atención muy cortita. Otro que tengo por casa y que me parece también una ideaza es los libros estos que son personalizados. Este en este caso es La magia de mi nombre y cuenta la historia de un niño pues que va descubriendo qué significan cada una de las letras de su nombre. Este tiene más letra y es más larguito, es para leerlo aunque la letra es grandecita y está muy muy bien. Este es para leerlo pues para leerlo con él, para leerlo durante un poquito más de tiempo y él pues va viajando y va descubriendo pues la letra M, la letra A, la letra R. Me parece que está muy bien por dos motivos. El primero porque al niño le da ganas de seguir. La letra M, la letra A, la letra R y la letra C y qué significa. Y luego porque todas las letras dicen algo positivo del niño y dicen cualidades positivas del niño y creo que eso está muy bien para reforzar su autoestima, para reforzar la opinión que tienen de ellos mismos, para hacerles sentir bien y para hacerles sentir un poco mejor y hacerles sentir importantes. La verdad es que estos libros me parecen una ideaza, me parecen un detalle precioso y esto creo que también nos lo trajeron los reyes. Y por último tengo por aquí, bueno es que tengo un montón, es que tengo un montón. Otro que tengo por aquí, este es un clásico también de mi casa, lo hemos leído un montón de veces y este libro es una maravilla. Ese libro, el libro se titula Un libro y es la historia del puntito amarillo, como decimos aquí en mi casa. Este yo no sé si nos lo trajeron los reyes. Este es ideal para niños pequeños, para niños a los que les cuesta lo mejor sentarse y mantener un poco la atención en lo que están haciendo, creo que es un libro ideal. Es la historia de este puntito amarillo. Tenemos este puntito amarillo y el autor nos va diciendo en cada página lo que tenemos que hacer con este punto amarillo. Pulsa el círculo amarillo y pasa la página. Pulsa el círculo amarillo y pasas la página. Ya hay dos puntitos. Ahora toca el mismo círculo otra vez. Y así. Y así va siguiendo durante todo el libro. ¿Para qué sirve? Pues para que los niños no solamente estén pendientes de la historia, sino para saber, para que tú sepas que los niños están pendientes de la historia. Porque el libro constantemente les está dando órdenes y les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Pues mover el libro hacia la izquierda, mover el libro hacia la derecha, agitar el libro, tocar palmas, soplar. Es un libro buenísimo, que establece una dinámica estupenda. Y que si te sientas con los niños un minuto, cinco minutos, les va a encantar. Y esos cinco minutos se van a convertir en diez porque cuando termina te lo piden otra vez y te lo piden otra vez y te lo piden otra vez hasta la saciedad. A mí es un libro que me encanta, que me gusta muchísimo. Creo que me sirvió muchísimo para captar la atención de mis hijos y para que mis hijos se sentaran y se familiarizarán un poco con lo que son los libros. Y la verdad es que este me parece una apuesta, pero ideal y estupenda. Y ya por último tengo para enseñaros por aquí los libros El barco de vapor de toda la vida. Estos me gustaría ponerme con mis hijos ya dentro de poquito. Tengo por aquí Historia de Fran. Catarro a la pimienta, que es la segunda parte de Historia de Fran. Ya por aquellos entonces existían biologías. Y luego tengo perrerías de un gato. Estos son los que nosotros teníamos en casa, mi hermana y yo. Son historias que me encantan. Las podéis encontrar ahora. Están editadas con otros formatos, pero siguen existiendo. Estos son a partir de seis, siete años y son una maravilla. Son súper divertidos. Son los libros con los que hemos crecido mi generación. Esta del 82, 83, 84, 85 son los libros con los que hemos crecido y fueron nuestro primer contacto con la literatura. Esto ha sido todo por esta semana. Un segundo. Me he puesto antes una y ya no me pongo otra. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os hayan gustado estos libros infantiles. Espero que los consejos os sirvan para algo. Dejadme en los comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Gracias.